Hola, espero que estés bien, soy Rubén, profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal y como siempre digo en mis videos, si el video te sirve, dale me gusta además me gustaría invitarte a que te suscribas al canal que es gratis para que estés informado de todos los videos que voy realizando en el video de hoy vamos a ver límites trigonométricos pero indeterminados ¿Cómo vamos a hacer este video? te voy a explicar todos los conceptos que vos necesitas saber para hacer la clase de ejercicio que nosotros estamos proponiendo este video vamos a ir siempre de lo más básico a lo más complicado ¿qué te quiero decir? que vamos a estar haciendo varios ejercicios en donde vamos a comenzar con las cosas básicas y luego vamos a ir complicándolas cada vez un poquito más dicho todo eso, comencemos con el video bueno, comencemos con este video en donde vamos a ver límites trigonométricos pero indeterminados ¿qué significa eso? que nosotros vamos a tener un límite ¿sí? en donde nosotros vamos a reemplazar ¿bien? y nos va a dar una indeterminación fíjate, mira, límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x si yo acá reemplazo, esto me quedaría seno de 0 sobre 0 si yo resuelvo esto, seno de 0 es 0 sobre 0 es una indeterminación ¿bien? pero por suerte para nosotros existe esta propiedad ¿sí? en donde dice que el límite cuando x tiende a 0 siempre cuando x tiende a 0 no puede tender a otra cosa se cumple esta propiedad que el seno de un número cualquiera, k, vamos a llamarlo k de x sobre ese mismo número ¿sí? con la x es igual a 1 entonces, fíjate lo que pasa en el ejemplo que nosotros hicimos recién que nos dio una indeterminación el límite cuando x tiende a 0 del seno si yo tengo una x sola, ¿qué significa que hay un 1? 1 por x sobre 1 por x ¿bien? fíjate que tanto el ángulo de la función trigonométrica como el denominador es exactamente igual por lo tanto, esto simplemente equivale a 1 y ahí terminó el ejercicio ¿sí? fíjate que pasa con el segundo ejemplo mira, tenés el límite cuando x tiende a 0 acuérdate, siempre tiene que tender a 0 del seno el ángulo es 7x tu denominador también es 7x ¿sí? por lo tanto, directamente, este límite tiene un valor de 1 ¿bien? y ahí terminó el ejercicio bueno, pero no siempre es así de fácil ¿bien? vamos a empezar a complicarlo un poquito más con los siguientes ejemplos bueno, mira el segundo ejemplo se cumple que el límite tiende a 0 pero, yo tengo el seno de un ángulo x sobre un número y x por lo tanto, no es igual porque yo, acá, no tengo un 4 ¿sí? entonces, ¿qué voy a hacer? voy a empezar a trabajar matemáticamente para poder llegar, ¿sí? a nuestra propiedad y saber que vale 1 ¿bien? ¿y cómo vamos a hacer eso? mira, muy sencillo recordá que cuando nosotros vemos fracciones por ejemplo un quinceavos esto es lo mismo que decir que 1 sobre 5 por 1 sobre 3 ¿por qué? porque si yo multiplico numerador con numerador 1 por 1 me da 1 y denominador por denominador 5 por 3, 15 es decir que si yo tengo esta fracción yo la puedo desarmar de esta manera es lo que vamos a hacer acá entonces, en este ejemplo fíjate lo que vamos a hacer mira, límite cuando x tiende a 0 ¿de qué? del seno de x sobre y este 4 lo voy a separar ¿bien? por 4 ahí está ¿sí? acá lo tenemos junto lo único que le hice le puse el puntito ¿bien? yo esto te lo estoy haciendo paso por paso vos directamente ¿sí? lo podés hacer todo de una ¿bien? entonces, fíjate lo que podemos hacer ahora el límite cuando x tiende a 0 ¿sí? si yo tengo el seno de x arriba es lo mismo que decir que acá tengo un 1 por el seno de x ¿sí? porque 1 por cualquier cosa en la multiplicación me da cualquier cosa por lo tanto yo esto lo puedo escribir como 1 cuarto por el seno de x sobre x ¿me seguís? bien entonces, ahora por una de las propiedades del límite cuando tengo un número lo puedo sacar ¿sí? de al límite es decir que me va a quedar 1 cuarto por el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x porque el 4 ya lo saqué ¿y esto a qué es igual? esto es igual a 1 por la propiedad que nosotros recién vimos por lo tanto ¿qué me queda? 1 cuarto por 1 y esto es igual a 1 cuarto y ahí terminó este ejercicio vamos a hacer ahora otro aumentando un poquito la complejidad ¿bien? bueno vamos con este ejemplo fíjate que acá a diferencia del anterior el 3 no lo voy a poder sacar ¿por qué? porque yo al ángulo que tengo acá a este ángulo que tengo acá no lo puedo dividir ¿sí? no lo puedo separar al denominador sí, no tengo ningún problema porque no tengo ninguna función trigonométrica pero este ángulo está influenciado por esta función trigonométrica entonces no lo puedo no lo puedo sacar ¿sí? no lo comíse recién en el ejemplo anterior entonces ¿qué vamos a hacer? mira muy sencillo fíjate para que el ángulo y el denominador me queden igual ¿qué necesito? necesito un 3 entonces acá tenemos que recordar otro concepto de cuando vimos fracciones ¿sí? fíjate si vos tenés por ejemplo 2 tercios ¿bien? y había algo que nosotros llamábamos amplificar ¿sí? es decir multiplicábamos por ejemplo por 2 al numerador y por 2 al denominador y obteníamos una fracción equivalente ¿sí? si yo multiplico ¿sí? 2 por 2 me queda 4 y 3 por 2 me queda 6 ¿sí? esta fracción es equivalente a esta vale lo mismo ¿bien? nosotros teníamos la amplificación y teníamos la simplificación ¿sí? en este caso vamos a usar la amplificación ¿por qué? porque yo voy a multiplicar tanto el numerador como el denominador ¿sí? por un número ¿y qué número va a ser ese? al que yo quiero convertir para que sea igual al ángulo es decir a 3 ¿bien? pero acordate siempre tenés que multiplicar numerador y denominador los dos nunca uno sí y el otro no ¿bien? entonces te va a quedar límite cuando x tiende a 0 del 0 de 3x sobre x ¿bien? ¿y qué dijimos recién que vamos a multiplicar numerador y denominador ¿por cuánto? por 3 multiplico arriba multiplico abajo ¿bien? ¿para qué? ¿sí? para que me quede de la misma manera ¿sí? tanto el ángulo como el denominador entonces esto te va a quedar fíjate límite cuando x tiende a 0 ¿bien? y acá ¿qué vamos a hacer? vamos a usar la propiedad conmutativa de la multiplicación ¿sí? porque si vos tenés por ejemplo 3 por 2 es 6 ¿sí? y 2 por 3 es igual a 6 es decir que yo en la multiplicación puedo estar adelante o atrás mientras que sea una multiplicación no hay ningún problema que va a ser lo que voy a hacer ahora fíjate mira voy a acomodar los números ya me va a quedar seno de 3x sobre este 3 lo paso adelante 3x por 3 ¿bien? el 3 se lo dejé atrás ¿y qué hicimos en el ejemplo anterior? si yo tengo un número ¿sí? fíjate este numerito que está solo ¿bien? lo puedo sacar por propiedad de límites es decir que esto te va a quedar 3 por el límite cuando x tiende a 0 ¿de qué? el seno de 3x sobre 3x entonces fíjate que ahí logramos tener el ángulo igual al denominador ¿por qué? porque esto ¿cuánto vale? vale 1 ¿bien? por lo tanto este cálculo te quedó 3 ¿por cuánto? por 1 que es igual a 3 ¿bien? bueno vamos ahora a darle más complejidad con el siguiente ejemplo bueno vamos con el siguiente ejercicio que en definitiva va a ser muy similar al anterior ¿sí? ¿por qué? porque mira lo siguiente tu ángulo es 3x tu denominador es 5x ¿bien? por lo tanto yo tengo que convertir que en el denominador ¿sí? tengamos un 3x ¿bien? ¿y qué voy a hacer? voy a multiplicar numerador con denominador ¿por cuánto? porque el número que yo necesito por 3 es decir que te va a quedar lo siguiente mira límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre 5x ¿sí? dijimos que lo vamos a multiplicar por 3 numerador y denominador ¿bien? escribirlo acá atrás o escribirlo acá en el medio es exactamente lo mismo ¿bien? bueno entonces ¿qué voy a hacer ahora? por propiedad conmutativa voy a acomodar ¿sí? el denominador o sea que esto me va a quedar límite cuando x tiende a 0 ¿de qué? el seno de 3x sobre esto es por 3 ¿bien? de este 3 sobre acomodo 3x por 5 ¿bien? entonces mira lo siguiente acá tengo un número ¿sí? separadito por lo tanto por propiedad de límite puedo sacarlo ¿sí? de la operación o sea que me va a quedar 3 quintos por el seno de 3x sobre 3x y ahí logré tener lo que yo quería ¿sí? que el ángulo y el denominador sean iguales ¿por qué? porque esto ¿cuánto vale? esto vale 1 ¿bien? por lo tanto me va a quedar 3 quintos por 1 igual a cuánto? a 3 quintos ¿bien? si el vídeo te sirvió dale me gusta te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal nos vemos en próximos vídeos saludos